A ver, quiero hacerle una pregunta porque me olvidé las cantidades y cómo se hace la salsa bechamel, de dónde viene, de dónde sale, entonces cómo se hace, hace va con H, ¿no? Ah, sí, con H, hace, para ver que viene de Turquía, no, no, salsa bechamel, está medio lento el teléfono, para que se me, tiene menos nega, sí, ahí se tiendo, cómo se hace la salsa bechamel, con, con, como beso, con be larga, bechamel mucho, ¿cómo se hace? Enter, enter. Bonjour, comment ça va, je suis Michel de Paris, te voy a enseñar a hacer una salsa blanca, una salsa bechamel deliciosa, la salsa bechamel es una salsa madre, es una salsa muy importante de la gastronomía, y lo que tenemos que hacer primero es hacer un roux, un roux claro, mediano, rubio o oscuro, para la salsa blanca, para la salsa bechamel es un roux claro. Vamos a cocinar 30 gramos de manteca, los derrites, y le agregarás 30 gramos de la farina, de harina, harina van cuatro ceros, así, 30 y 30 para medio litro de leche, qué difícil que es pronunciar la harina, sí, entonces mezclas bien, y lo cocinas un minutito nada más, primero, solamente la manteca con harina, acuérdate de que no tiene que dorarse, porque si no sería otra salsa, y no la salsa bechamel, que es esta salsa conocida también en otros países como salsa blanca, entonces cocinas esto durante un minutito para sacar el gusto crudo de la harina, de la farina, y le empiezas a agregar en forma de hilo despacito, la leche fría, y con un batidor de alambre, vas a ir revolviendo rápido, para tratar de evitar todos los grumos que se puedan generar, revuelves, agregas y revuelves, agregas y revuelves, para hacer una salsa blanca perfecta, sin que nada, ni que te quede ningún grumo para nada, la puedes condimentar al final con un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de nuez moscada, fíjate como acá se quieren formar grumos, pero vas a batir, batir, batir fuerte, para tratar de deshacerlos, medio litro de leche, para 30 gramos de harina y de manteca, haces este agú, una vez que incorporas toda la leche, que hayas deshecho todos los grumos, dejas que hierva por un minuto, un minuto, nada más, y tienes la salsa blanca lista, condiméntala con lo que te guste, y tienes tu salsa blanca lista, queridito. ¡Bienvenida a Argentina!